Primero voy a revisar tu piel Relate Hola holi Antes de iniciar este video quería hacerte una recomendación Y es que muchos de ustedes siempre me preguntan como edito mis videos Me piden consejos a la hora de editar Y pues hoy les traigo un programa que se que les va a encantar Y les va a facilitar mucho la vida a la hora de hacer sus ediciones Les estoy hablando del Wondershare Filmora Y es que este programa cuenta con tecnología de inteligencia artificial Que nos va a facilitar un montón las cosas y nos va a ahorrar demasiado tiempo Y gracias a la inteligencia artificial Wondershare Filmora Tiene un montón de funciones nuevas Pero hay unas que me parecen brutales Por ejemplo el creador de miniaturas con inteligencia artificial De verdad que locura Y que opinan del recorte inteligente O sea todo el tiempo que nos pasamos recortando Para que ahora nos pueda ayudar la inteligencia artificial Incluso cuenta con edición IA Basada en texto Generador de música IA Eliminador de voz IA Y este sí que me ha servido Obviamente te dejaré el link de descarga de Wondershare Filmora Aquí abajo en la descripción y en el primer comentario Para que tú también lo pruebes y te des cuenta de que es una herramienta excelente Hola, hola, hola Hola a todos y bienvenidos Bienvenidos a mi canal En el video de hoy les traigo una nueva edición de un video que hace tiempo que no hacía Y es que voy a estar haciendo todos, todos mis triggers favoritos Para que se relajen Para que se relajen Para que se relajen Para que se relajen Y de paso relajarme yo también Antes de empezar quería invitarte a que te suscribas al canal Si es que te gusta mi contenido y aún no te has suscrito Bueno Si ya llevas un tiempito en el canal Sabrás que uno de mis triggers favoritos Son los mouth sounds o sonidos de boca Combinados con visuales Visuales, visuales Me gusta mucho que me toquen la carita Me gusta mucho que me apliquen cosas en la carita Así que vamos a empezar con eso Y obviamente me encanta la ASMR muy, muy cerquita Así que lo vamos a hacer así Primero voy a revisar tu piel Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Ok, déjame tocar tu carita Tocar tu carita A ver déjame revisarla un poquito más de cerca así Toco tu carita Toco tu carita Toco tu carita ¿te molesta si hago un poco de tapping en tu carita? ok, tu relájate, tu relájate voy a concentrarme un poco más en el ASMR visual por lo que pondré el micro a un ladito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí muy bien, voy a continuar tocando tu carita tu hermosa, hermosa carita tu tico, tico, tico tico tu tico 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 tu tico tico así es como una vez por aquí más de mostró Y voy a peinar un poquito tus cejitas, ¿te parece? Dale, voy a tomar esto que tengo por acá, es un cepillito para cegas, y te voy a peinar. Peina tus cejitas. Ahora la otra, muy bien. Relate. Relate mientras peinas tus cejitas. Perfecto. Podemos aprovechar y te hago también dos pestañas, ¿qué te parece? Muy bien. Mira hacia abajo, por favor. Mira hacia abajo. Y acá. Perfecto. Quedaste súper, súper bien. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Otro tipo de ASMR que me encanta y es de mis favoritos es el ASMR rápido. Rápido, rápido, rápido. Entonces, voy a hacer unos visuales más rapiditos en tu carita. Con mis uñas. Y un trigger que no me puede faltar así, bien, bien rápido, es el de peino. Me fascina cuando me peinan en un video de ASMR, pero así, rápido. Es el video como de afán. Me gusta mucho. Así que voy a tomar este cepillito de acá y te voy a peinar. Es el de peino, te voy a peinar. De peina, te voy a peinar. Muy bien, por acá, por acá. Ok, el tapping rápido me fascina, y qué mejor que hacerlo en la piñita, que es uno de los primeros triggers que hubo en este canal, vamos a darle a todos una gran bienvenida a la piñita, por favor un aplauso, porque se lo merece ahora mucho tiempo, y vamos a hacer un tapping super rico con ella. Ok, muy bien, me gusta también como suena aquí, pero definitivamente me gusta más el medio de ellos. El tema de los sonidos líquidos, me gusta mucho, cuando va acompañado de... Me encanta, me encanta como suenan los aspersores, sprays, como tú le digas. Así que te voy a aplicar un poquito de agüita en tu carita, ok, si quieres te tampo los ojos un poco, porque... Perfecto, perfecto, perfecto. Un poquito más te parece, sí? Un poquito más te parece, más te parece, más te parece, más te parece, más te parece. Un poquito más te parece, es que tú te relajes, te relajes, te relajes, con este beijito. te voy a aplicar un poquito de este lip gloss o lip balm para hidratar tus labios, ok? muy bien, ahora me voy a aplicar yo también, así, y ahora es así, muy bien, super, super, super un visual que tampoco me puede faltar porque me encanta, es el de quitar malas energías ok, vamos a sacar esas malas energías por un ratito sacando, 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 las energías sacamos, 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 sac Concentrate, concéntrate, 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 concéntrate Muy bien, ya en este momento nos vamos sintiendo mucho más ligeritos, 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 ligeritos. Me acabo de acordar, como me hice así, que me encanta, me encanta el scratching en la ropa, así que vamos a hacer un poquito de esa también, un poquito de scratch, scratch, scratch. Obviamente, todo siempre combinado de soniditos de boca, mucho mejor. No, 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 no. Auto masague, un poquito de auto masague. Y ahora vamos a masaguearte a ti y tus manitas, pásame una. Pásame la otra. Relate, relate. Voy a hacerte un poquito de presión, presión en tus manitas, vamos con esta de acá. Presionamos, 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 presionamos. Y ahora la otra. Presionamos, 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 presionamos. Relate, 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 relate. Me encanta, me encanta el soft spoken. Ok, así que a ti tambien, muy bien. Ok, así que voy a subir un poquito el tono de mi voz. Espero que eso no te moleste y mas bien te genere muchas, muchas cosquillitas ok. Cosquillitas, 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 cosquillitas. Me encanta, me encanta el soft spoken. Me relaja muchísimo y espero que a ti también, que a ti también, que a ti también, que a ti también, que a ti también. Relate, 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 relate. Quiero que te sigas relajando, que te sigas relajando mucho, 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 mucho. Te traje también este trigger de acá que es una cajita de pastillas que me parece que suena delicioso, delicioso, delicioso. Así que vamos a darle vueltas y hacerle tapping al mismo tiempo para que te relajes un montón. Relate, 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 ok? Relate por favor, que te relajes. En serio me encanta, me encanta este sonido. Podría cerrar los ojos e imaginarme cajitas cayendo en la ventana, cajitas de lluvia, 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 lluvia. El sonido de las tapitas me parece una cosa brutal, brutal. Así que no puede faltar en este video. Obviamente no puede faltar el sonido de las tapitas. Suena súper rico, súper súper rico. Y ya para finalizar este videíto, voy a hacer un roleplay chiquito. Chiquito, 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 chiquito. Que sería de mis roleplays favoritos. Y es vender algo. A mi me encanta ver videos en los que me venden cosas. Me siento como, no sé, súper bien atendida, súper bonito. Y me generan muchas cosquillitas que me expliquen sobre un producto. Justo por acá tengo unos perfumitos. Así que te voy a vender unos perfumes. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a organizar nuestra tiendita. Nuestra tiendita de perfumes. Yo los voy a poner por aquí por un lado. Vamos, te voy a vender. Ok, listo. Ya sé que perfumes te voy a vender, así que los voy a poner por aquí. Y vamos a entrar en modo roleplay. Modo roleplay, modo roleplay. Muy bien. Ok. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, sí, sí. Estás buscando perfumes para tu novia. Claro que sí, yo te puedo ayudar con eso. Cuéntame, ¿tu novia tiene algún estilo en particular de perfume que le guste? ¿Algún aroma que tú sientas que a ella le gusta más? Florales, ok. Ok. ¿Tienes idea de algún perfume que ella utilice normalmente para yo traerte algo parecido? Ok, muy bien. Y olores como fuertes también. Excelente, ya te los traigo. Ok. Bueno, te traje algunos que creo que van a ir muy bien. Tengo por ejemplo acá este perfume que tiene lavanda caramelizada y avellana. Como me dijiste que le gustan los aromas fuertes. Pues te traigo este porque es muy fuertecito, es como muy dulce. Pero pues la lavanda le da ese toque floral que también me mencionaste. Lo vas a oler, si quieres, lo quieres oler así o en un papelito. En un papelito. Muy bien, entonces lo voy a aplicar acá sobre este papelito. Para que tú puedas oler bien este perfume. Mira, vas a olerlo y me vas a decir qué tal. Qué tal, qué tal. Si te gusta. Está muy fuerte. Ok, no te preocupes, te traigo más opciones. Pero parecidas a estas, pero menos fuerte. O algo diferente. Ok, algo por este mismo estilo. De pronto un poco menos dulce. Ok, listo, listo. Anotado. Entonces, ya tengo idea de otro que podría ir mejor en este caso. Pues para tu novia. Ok, el otro que te tengo es este que tengo por acá. Que se llama Floral Jasmine. Floral Jasmine. Y este pues es mucho más floral. No es muy dulce que digamos. Yo creo que puede ser mejor. Este tiene notas de cardamomo, jazmín, vainilla. Pero una vainilla muy muy tenue. Si, ¿se lo quieres oler también? Ok. Ok. Vamos a aplicarlo en el papelito. Ok. Esperemos a que se le vaya un poquito como el olor al col. Y ahora sí, dime qué tal. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿O sea, este podría ser? Muy bien. Muy bien. Entonces, este lo voy a dejar a un lado. Y pues te traje, te tengo otra opción. Por si ya pronto te he animado a llevarle dos. O pues para que lo compares con esta. Y ya tomes la decisión final. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos este por aquí. Y el último que te traje es este que se llama Amory Cedarwood. Amory Cedarwood. Y este es un olor un poquito diferente. También tiene olor a jazmín y un poco a vainilla. Pero, eh, tiene como un olor a cedro predominante. Como me dijiste que le gustaban los aromas fuertes. Pero no muy dulce. Me pareció que esta era una muy buena opción. Ok. Muy bien. Vamos a aplicar un poquito en el papelito. Esperamos a que se baje un poquito. Y ahora lo vas a oler. ¿También te gustó? Es delicioso. Es delicioso este también. Así que, pues, mi recomendación es que le lleves ambos. Porque justo hoy tenemos una promoción en la que si llevas dos, el segundo te sale a mitad de precio. Así que, bueno, yo de ti aprovecharía esta oferta porque está buenísima. ¿Qué dices? ¿Te llevas los dos? Seguro que tu novia se va a poner súper súper feliz, así que... Ah, es que es su cumpleaños. Llévale los dos. Definitivamente llévale los dos. Bueno, listo. Te voy a pasar a empacarlos y mientras tanto puedes ir a pagar la caja que está por allá. Ok. Vale, nos vemos. Bye. Amé hacer una nueva edición de este videíto y espero que a ti también te haya gustado mucho. Te mando un abrazo enorme y espero tenerte aquí en mi próximo, próximo, próximo videíto. Bye.